Buenas noches, un saludo desde México. Los saluda Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo, profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Secretario Nacional de Derechos Humanos de Morena. Quiero comenzarles diciendo que desde acá, de México, nos solidarizamos plenamente con el pueblo ecuatoriano. Bueno, hemos advertido que lo que está sucediendo en Ecuador desde el día 3 de octubre es una sublevación contra las nefastas políticas neoliberales que han sufrido todos los pueblos de América Latina en los últimos 30, 35 años. Al leer las noticias de lo que sucede en el Ecuador, pareciera que el Ecuador está viviendo un periodo que se creía ya superado, como que se hubieran regresado 20 años en el Ecuador. Nosotros seguimos con mucha atención la Revolución Ciudadana y vimos con mucha esperanza todo lo que el gobierno Rafael Correa estaba haciendo. Consideramos ese periodo de la vida de Ecuador un verdadero progreso para todo el pueblo ecuatoriano independientemente de que no ignoramos de que hubo sectores que no estuvieron del todo de acuerdo en todo lo que hizo ese gobierno. Pero lo que ha sucedido en el Ecuador es que un presidente que fue electo con un programa de gobierno, con una fuerza que se tenía por progresista, que tenía todo el apoyo de la autoría moral de Rafael Correa, terminó traicionando el programa de la Revolución Ciudadana. Lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno al aceptar un empréstito por miles de millones de dólares y a cambio de ello iniciar una serie de medidas que son profundamente lesivas al pueblo ecuatoriano es un acto de traición. Es un acto que además evidencia los límites que está teniendo ya en América Latina la restauración neoliberal. Lo estamos viendo en Argentina y ahora lo vemos de una manera gloriosa con este levantamiento que en la sierra, en la costa y en el oriente de la República se está observando. Hemos escuchado también y hemos deplorado el planteamiento del presidente Moreno que acusa a Rafael Correa y a otros distinguidos representantes de la Revolución Ciudadana como responsables junto a Nicolás Maduro de lo que él califica como una tentativa de golpe de Estado. No hay tal tentativa y es muy fácil advertirlo. Podemos advertir que las fuerzas fundamentales que están presentes en esta rebelión antineoliberal en el Ecuador son fuerzas diversas y que no necesariamente están de acuerdo o apoyan al expresidente Rafael Correa. Esto que estamos viendo en el Ecuador es una genuina rebelión popular contra medidas que son verdaderamente lesivas para el pueblo ecuatoriano. Al revisar el paquete de medidas que constituyen el famoso paquetazo uno puede ver que la gran mayoría empezando por la eliminación del subsidio de las gasolinas van a significar un tremendo costo social para el pueblo ecuatoriano. Por estos motivos desde México enviamos nuestra profunda solidaridad hacia el pueblo ecuatoriano hacia todas sus fuerzas progresistas hacia los estudiantes hacia los indígenas hacia los trabajadores que hoy nos están dando un ejemplo de dignidad y de esperanza no solamente para el Ecuador sino también para América Latina.